La lógica de Red Dead Redemption 2 es tan realista que es ilegal En otros juegos cuando intentamos comprar algo y no tenemos el suficiente dinero Nos tendremos que quedar de brazos cruzados o irnos a llorar a alguna esquina Pero en Red Dead Redemption 2 si lo que queremos es por ejemplo alquilar una habitación de hotel y no tenemos dinero Será tan fácil como buscar la ventana indicada, romperla, entrar y ya podremos dormir o lo que sea que queramos hacer Pero mucho cuidado porque si nos oyen rompiendo los cristales es posible que tengamos problemas